Cuando me vaya a colocar en el habitáculo es importante que en primer lugar me coloque el asiento. Normalmente soléis colocaros lo primero los espejos, mal, lo primero es el asiento. Entonces el asiento tiene dos palanquitas aquí de abajo, esta, que está aquí en el lado izquierdo, esta sería para regular la altura, me puedo colocar el asiento más alto o más bajo. Convendría llevar el asiento lo más bajo posible con el fin de que nuestra cabeza quede lo más lejos posible del techo, ya que si volcáramos, cuanto más lejos estemos del techo, más posible es que nos hagamos menos daño. Luego tenemos esta otra palanquita en este lado, que esta sería para mover el asiento hacia delante o hacia detrás. Y aquí igual, conviene que llevemos el asiento lo más atrás posible con el fin de que nuestras piernas, en caso de accidente, no nos las destrocemos con toda esta zona. Otra parte que tendríamos que mirar en el asiento sería el apoyacabezas. Tendríamos que colocar el apoyacabezas, de manera que la parte más alta del apoyacabezas quede a la altura de la cabeza. Y esto se regularía apretando esta palanquita, subiendo y bajando el apoyacabezas. Luego tendríamos que colocar el volante. El volante igualmente también se puede regular en altura. Tenemos aquí esta palanquita, y con esta palanquita podemos subir y bajar el volante a nuestro gusto. Cuanto más lejos quede, siempre el volante mejor. Eso sí, que nos permita moverlo con facilidad. De hecho, la posición adecuada sería llevar las piernas semiflexionadas y los brazos semiflexionados. Y la cabeza, que no se separe más de un par de dedos del apoyacabezas. Cuanto más cerca vaya la cabeza del apoyacabezas, mucho mejor. Otra cosa que también podemos regular, y que pocas veces hacéis, es el cinturón de seguridad. Muchas veces el cinturón de seguridad os molesta. Os pasa por el cuello, os pasa por el hombro. Bueno, pues podemos regular su altura apretando simplemente este botón. Con este botón lo subimos o lo bajamos. De manera que quede siempre el cinturón a la altura indicada. Una vez que nos hemos colocado el asiento, tendríamos que regularnos los espejos. Decir que con los espejos, lo ideal sería colocarnos el espejo interior, de manera que veamos el cristal de atrás en el espejo centrado. Y luego los espejos exteriores, como podéis ver, que veamos muy poquito coche. Cuanto menos coche veamos, mejor. Hay que ver poco coche y mucha carretera. Una vez que nos hemos colocado asientos y espejos, entonces ya sí, nos ponemos el cinturón y pues nada, a rublar.